Bueno, aquí empezamos con este mercadillo en la chapa, el mercadillo navideño... ...y vemos a Mercedes Campos, que ella, Mercedes, nos va a hablar, Mercedes Cantos... ...de este mercadillo, como siempre lo hace ella divinamente... ...que ella está en Cali, está en todos lados, todo lo que está benéfico, todo lo que se ayuda, ahí está ella... ...y hoy ya te vemos, te hemos pillado cogiendo las castañillas ya sobre mesa, ¿no? Bueno, bueno, pues nada, muy bien, el mercadito es muy pequeño... ...pero bueno, animo a todo el mundo que venga a participar, que en la chapa queremos hacer cosas bonitas... ...y poco a poco, y nos iremos animando, y el primer día, por la tarde viernes... ...pero bueno, sí, estamos haciendo cositas muy bonitas para que todo el mundo colabore con nosotros... ...y hagamos cosas por Marbella. ¿Cuántos están ahí en total? ¿Cuántos han dispuesto aquí? Pues tenemos 10, darle la gracia a Carita, porque es la que nos ha dejado todas las carpas... ...y decirle a ellos que son maravillosos por podernos ayudar de esta forma. Qué bien, bueno, me decía, hay un stand que son todas ropas donadas, ¿no?, por los mayores... ...que han donado de ellos mismos, ¿no?, que sois de vosotros, ¿no? Sí, bueno, la cosa consistía en, ya llevamos varios años haciéndose... ...y este año consistía en que cada uno aportáramos lo poquito que tenemos... ...para que de nuestras cosas nos sirviéramos una a otra... ...y después los que los compramos somos nosotros mismos, pero está muy bonito. Está divertido, vamos a pasar un ratito, y bueno, ya me imaginé también preparando las Navidades... ...como todos los años, los Reyes, todo lo que es aquí en La Chapa, también... ...lo hice mucho todo esto, ¿no? Yo creo que La Chapa es el sitio más difícil de llevar en Marbella... ...y en las Navidades es donde tenemos los actos más bonitos... ...esperamos veros en la cabalgata nuestra. Claro que sí, tú sabes que estamos aquí. Bueno, ahí va alguna asociación benéfica, esto que estáis haciendo, los recaudados... ...se va, vais a decir a alguna parte, a alguna asociación... ...no, esto cada stand, o sea, el Ayuntamiento no lleva nada... ...y cada stand recoge lo suyo, sí. Pero sí después tenemos uno que todo es benéfico, que lo va a hacer el Club Los Leones... ...y todo es cada mes que se haga es para aportar a la ONG que el Ayuntamiento decida. Bueno, pues enhorabuena, bueno, ahí hemos... ¿Tienes un stand Mercedes? No, yo con trabajar tengo bastante, con ayuda un poquito en todo tengo bastante. Vamos a preguntar de las castañas, a ver dónde son estas castañas... ...venga, vamos a ver, porque tiene muy buena pinta, el Bazar Avideño, la chapa... ...que durará tres días, el 21 al 22 de noviembre, el 21 al 22 de noviembre... ...y está aquí, en esta plaza del Pueblo Platero, un sitio precioso. Vamos a informarnos a ver, estas castañas, ¿de dónde son? Porque yo conozco las de Igualeja, pero a lo mejor vienen de otro sitio, ¿no? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? José. José, ¿estas castañas de dónde son? ¿De Igualeja, de Parauta? A ver, ¿de dónde vienen? Las castañas gallegas. No me digas. Sí. Estas son las mejores de toda la costa. ¿Tiene diferentes, que son más grandes? ¿Cómo son estas castañas? Son más fáciles de pelar, digamos. Y mejor calidad, no vienen podrías, no vienen con gusanos, son mejores. ¿Y esto, tú tienes una técnica, pasta a las castañas, cuál es la técnica? El método tradicional de toda la vida, mucha sal y más sal, más sal, para que se pongan blancas. Bueno, pues luego compraré por cartuchitos de Rigo, ¿eh? Sí, las mejores castañas de todo lado. Venga, suerte que vendáis muchas. Bueno, contadme qué tenéis, ¿no? Tenemos aquí un estanque ahí, ropita muy atractiva, que ellas mismas han seleccionado para esta ocasión, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, que habéis, pues, cada una ha aportado, bueno, pues, ropa que a lo mejor ya no lo ponía ahí y, bueno, que le puede servir a otra persona, ¿no? Sí, sí. Y la tenéis a precio de ganga total, ¿no? Algunos a euros, a euros. Y los zapatos a euros, todas. Hablamos con Encarny Durán, que además de ser un artista que trabaja en artesanía, también le gusta reciclar. Porque sí es verdad que hoy día se derrochan muchas cosas, porque pueden ser utilizadas con un poquito de imaginación, ¿no, Encarny? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué hay? Bueno, cuéntame todas las cositas que tiene en tu estandar, bonita y artesana. Sí, yo normalmente estoy todo el año en un taller de manualidades, porque soy minusválida, tengo una minusválida, tengo artritis reumatoide, entonces estoy en un taller todo, me apunté. Y estoy todo el año haciendo cosas, pero cuando llega esta fecha me encanta, bueno, y reciclar, mira, calabazas, ¿eh? Esto es una calabaza, le hago las cosas estas, esto es otra calabaza. Mira, entonces casi todo lo que hago, esto por ejemplo, con pasta, pasta de comer, la pasta normal de comerte que tú te ves. ¿Qué haces con las tapas de los botes? Mira, mira, mira la tapa del bote, de soporte. Sí, bueno, y los soportes de las velas son los platitos estos que se ponen para el pulpo de la gallega, pues también. Fíjate que aquí, bueno, pues encontramos... Un bote de pepinillo, mira, un bote de pepinillo con un árbol de Navidad dentro. Bueno, y estos platitos tienen dulce, ¿no? Estos pestiñitos, ¿también lo has hecho tú? Los pestiños, los ha hecho mi hermana para mí, pero son las recetas de mi madre, nosotros somos originarios de Cádiz y son los pestiños de Cádiz típicos, vamos, buenísimos. Si quieres probar uno, le doy a probar, que son buenísimos. Porque te da mucho éxito a tu estámica, mucha gente y te compré mucho porque es un regalo muy original que no lo puede tener otra persona. Son únicos, bueno, y esto, mira que porta lápices, esto lo ha hecho también, me ha ayudado mi niña. Mira, esto los ha pintado y le ha puesto la purpurina a ella, yo le he puesto ya lo que era más peligroso, que era la cola y los adornitos se los he hecho yo. Y lo demás me la ha hecho ella, a 1,50. Mira qué maravilla, con el bolio o con el lápiz, como lo quieras. Es un original, muy bonito, enhorabuena. Gracias, hasta luego. Bueno, pues también nos ha sorprendido la artista, profesora de baile, que siempre está con las clases, siempre la vemos en los bailes, los folklore y todas esas cosas. Pero hoy ha cambiado de profesión, ahí como en la Navidad también hay que calentarse el cuerpo con estos licores tan buenos, que ella misma nos va a contar la gran variedad y de dónde proviene, ¿no? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué hay? Bueno, pues sí, hemos elegido, como el rastrillo era para productos navideños y demás, hemos querido elegir, en este caso, pues productos típicos de estas fechas, el pacharán, la crema de orujo, el orujo de hierba, el bosca caramelo. Y luego después tenemos una gran variedad de vinos, pasamos desde el Mencía, Ribera del Duero, Albariño, Sabiñón, Crianza, Robles, que tenemos de todo. Del baile al arte del vino, que tenía un arte. Al arte del vino y, hombre, la verdad es que, bueno, se da bien. Yo creo que el vino es algo muy español, algo que no falta en ninguna mesa de ninguna parte. ¿Cómo se consume en Navidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que más te demandan en Navidad? En Navidad yo creo que lo que más se vende en general es el orujo de hierba, el pacharán y, en este caso, pues la crema de orujo, el licor de orujo. Es algo así como el baile. Luego después, bueno, hay muchísima variedad. Dentro de los licores, pues hay incluso los sin alcohol, de manzanas, de chirimoya. A ver, hay muchos, pero bueno, como estábamos enfocando el rastrillo a la Navidad, hemos querido traer un surtidito y que sepan que aquí tienen unos precios inmejorables, porque nosotros los precios que hemos puesto son directos de la distribuidora. Bueno, que bien, pues hay que aprovechar estos días para comprar. Bueno, pues que vendan mucho, que vaya bien. Muchísimas gracias, gracias. Hablamos ahora con María José, que nos trae el aceite auténtico de Andalucía, que proviene también de Jaén, que hay muchas zonas donde se trabaja el aceite y que aquí, bueno, pues es una de las zonas en Jaén donde se da más cooperativa, refinería y donde hay muchísimos olivos, por eso se dedican a ellos. Bueno, ha traído variedades que nos gustaría que nos transmitiese, bueno, pues cuáles son sus características, sus propiedades, porque, bueno, el aceite de oliva que está muy apreciado y también por los extranjeros porque previene hasta el cáncer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien. Bueno, cuéntame, ¿de dónde previene el aceite? El aceite es de denominación de origen Sierra de Segura, está catalogado a través del Consejo Regulador, como podemos ver aquí, están todas las botellas, están etiquetadas y esa etiqueta es la que le ponemos nosotros cuando le hacemos la cata en el Consejo Regulador. Entonces, todos estos aceites son de la Sierra de Segura y parte de Jaén. Se han comercializado algunos en recolección temprana. Este aceite en concreto se ha hecho ahora, se acaba de envasar, como recolección temprana al 10 de noviembre. Y todos son virgen extra. ¡Estupendo! Tienen diferentes aceitunas, son todas picual, pero dependiendo de la zona y del lugar, pues saben un poquito más fuertes o más flojos. Y de la madurez. Hay que tener estas botellitas, garrafas de aceite, para freír los pestiños, los rosquillos y todos los dulces ahora, de las Navidades, con estos aceites buenísimos, ¿no? Sí, sí, así es. Gracias. Pues muchas gracias a ti. Y espero podáis degustar estos días el aceite. Claro que sí, gracias. De nada.